Los devastadores incendios que azotan en Grecia desde el pasado sábado 19 de agosto han provocado por lo menos 26 personas muertas cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados en el bosque de Dadia, al noreste de Grecia y cerca de la frontera con Turquía. De igual forma, un enorme muro de llamas avanzó durante la noche de este martes obligando a las autoridades a evacuar ocho pueblos y un hospital urbano, mientras que los bomberos combatían docenas de incendios en diversas regiones del país. El nivel de riesgo de incendio en varias regiones, incluida la zona de Atenas, se considera extrema, por lo que las autoridades prohibieron el acceso público a montañas y bosques en dichas regiones. Pacientes de hospitales han tenido que ser evacuados de urgencia, siendo el nosocomio de Alejandrópolis donde 90 pacientes fueron trasladados a un barco y otros 114 a otros hospitales. Tras estos incidentes, Rumania envió 56 bomberos y Chipre aportó con dos aeronaves de descarga de agua para ayudar a combatir el fuego en Alejandrópolis, mientras que bomberos franceses ayudan con otro incendio en la isla de Evia. Estos incendios forestales son derivados de las altas temperaturas, la sequedad ambiental y los fuertes vientos, los cuales incrementan que el riesgo de más incendios se extiendan hasta el próximo viernes. Grecia sufre incendios destructivos todos los veranos. El más mortal dejó 104 fallecidos en 2018 en un balneario costero cerca de Atenas, donde la población no había recibido aviso para evacuar. Desde entonces, las autoridades han optado por tener precaución y emitir rápidas órdenes de evacuación masiva cada vez que las zonas habitadas se ven amenazadas. Pero cuéntanos, ¿crees que estas son las consecuencias de no haber cuidado correctamente a nuestro planeta durante los años pasados? Te leemos en los comentarios.